Bueno, buenas tardes. Vamos a darle cierta formalidad. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación de casos y discusión entre afamados electrofisiólogos del Instituto Cardiovascular, que todos ustedes conocen, Gastón Albina, Marcelo Reynoso, ahí está Milagro Calo, el doctor Orozco, el jefe del servicio, Fernando Escasuso, y tenemos un invitado extranjero que debería estar sentado en ese lugar, que es Diego Velardi de la Universidad de Colorado de Kaiser, ¿no es cierto? Y Santiago Rivera que está al lado mío. Le vamos a dar un criterio distinto, vamos a tratar de que en base a cuatro casos, los panelistas conversen y nos den la opinión sobre puntos específicos de estos casos. No solo nos interesa la opinión de ellos, sino que nos interesa la opinión de ustedes. Yo creo que hay micrófonos en la sala para que hagan todas las preguntas necesarias para poder ahondar en las presentaciones que vamos a tener. Así que nuestro primer caso, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el primer caso. Es un paciente de 60 años, hipertenso, dislipémico, con antecedentes de FA y aleteo auricular de cinco años de evolución, por el cual se hizo una ablación del ismocavo-tricuspidio en 2012, y en 2013 un aleteo auricular. Se hizo una cardiografía farmacológica. Desde entonces quedó anticoagulado con bisoprolol, flecainida 100 cada 12, aspirina y atorvastatina. El paciente comienza en febrero con palpitaciones frecuentes, hasta seis horas de evolución, por el cual se hace un holter que no se detecta nada y un ecocardiograma que es normal. En julio el paciente comienza con palpitaciones, por el cual concurre a guardia, y cuando concurre a guardia se registra, bueno, este electro, que tiene un tipo de taquicardia en QRS angosto, parece un flúter auricular, y se vienen de 2, de 3, SIAF, por el cual, bueno, se interna. El paciente al examen físico estaba asintomático, solo con palpitaciones, normotenso, 60 por minuto, con pulso irregular, bien perfundido, sin signos de insuficiencia cardíaca. Laboratorio normal. Entonces la conducta que se tomó fue anticoagular al paciente, y control por ambulatorio con electrofisiología. Una vez valorado por consultorio en electrofisiología, lo que se hizo fue ablación del ismo cabo tricuspidio, y durante el procedimiento presentó episodios de taquicardia auricular y fibrilación auricular, por lo cual se hizo punción transeptal y ablación de venas pulmonares. Se aislaron las 4 venas pulmonares. A los 3 meses de seguimiento, el paciente permaneció asintomático, se hizo holter, control, que no tenían FA, ni ALT auricular, ni taquicardia auricular. Muy bien. Si tengo micrófono, ahí está. Entonces acá hay varias preguntas para hacer. En primer lugar, se está hablando de medicación antirrítmica. Fernando Casuso, en todo caso, a lo mejor nos comentás por qué se usó, o si hubieras utilizado alguna otra droga antirrítmica. Él estaba beta bloqueante y flecainida, se podría usar propafenona. Incluso amiodarona. Me gustaría que te explayes, además, más en el tema de la amiodarona, siendo que es la droga que más se utiliza acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión? Primero, ¿qué es que hagamos la votación? ¿Hacemos ahí una votación de por medio? Hacemos la votación, creo que tienen todos en mando. La pregunta sería, ¿qué tratamiento utilizaría para prevenir el ACV cardioembólico en este paciente? ¿Aspirina, aceno-cumarol, nuevos anticoagulantes o ninguno? Nuevos anticoagulantes, la mayoría. Luego la aceno-cumarol, muy pocas con aspirina o nada. También sería interesante que la mesa discuta si tiene sentido aspirina o nuevos anticoagulantes. ¿Por qué no dejarlo con aspirina solamente? Pero empecemos por la medicación antirrítmica, si te parece bien. Sí, bueno, en mi opinión creo que cualquiera de las dos opciones, si flecainida o propafenona, me parece que son similares en un paciente con frilación auricular y que no tenga cardiopatía. Me parece que eso es la condición sine qua non para usar cualquiera de los dos. La propafenona tiene un efecto beta-bloqueante símil, la desventaja de que haga cada 8 horas, la flecainida uno la puede administrar cada 12, y siempre uno busca de asociarlo con un beta-bloqueante por el riesgo de transformación de una frilación auricular en un aleteo que se llama farmacológico, con alta respuesta ventricular y mala tolerancia. Para el grupo antirrítmico 1C, la tasa de eficacia es del 40%, o sea que no tengo mucha disquisición entre uno u otro, salvo si tengo un paciente que tiene francamente episodios que son muy adrenérgicos, por ahí me inclinaría un poco más por la propafenona. Y en cuanto a la amiodarona, bueno, no me entusia más mucho en el grupo de pacientes con frilación auricular por la alta tasa de efectos secundarios, algunos que son muy graves. Y cuestiones que hay que tener en cuenta asociadas, por ejemplo, son pacientes que muchas veces tienen enfermedad en el nodo sinusal o un taquiburá, y aunque sea subclínico, con la amiodarona se pone de manifiesto, hacen bradicardia, y uno ya ahí tiene que suspenderlo, o pensar en un implante de un marcapasos, que me parece que de ninguna manera es el tratamiento. Así que me parece que ese es un poco el espectro en lo que yo pienso cuando tengo pacientes con frilación auricular paroxística, priorizo uso de drogas 1C, no amiodarona, que es clase 3. Y creo que ahí ese es el razonamiento que yo hago en consultorio. Está claro. Entonces, bueno, el paciente estaba con esta medicación. ¿Quién quiere aportar algo, me parece? Una cosa que hay que siempre prestar atención cuando le das un antiarrítmico tipo flecaenida o propafenona, es el riesgo proarrítmico, riesgo de muerte, si el paciente tiene un infarto previo o enfermedad coronaria. O sea, siempre tenés que hacer una... Nosotros siempre hacemos una prueba de esfuerzo antes de iniciar la medicación, flecaenida o propafenona, y volvemos a hacer la prueba de esfuerzo todos los años. Porque hay un estudio que muchos ya conocen, CAST, donde los pacientes tomaban flecaenida y el riesgo de muerte fue mucho más alto y tuvieron que terminarlo. Entonces, siempre antes de empezar flecaenida o propafenona, hay que fijarse que no tenga infarto previo. Bueno, efectivamente, tanto en isquémicos como en insuficiencia cardíaca o en miocardiopatía hipertrófica, las drogas 1C están, en principio, no corresponde indicarlas. Ahora, el registro lo que mostraba era un ritmo auricular relativamente organizado. Tanto es así que el doctor Federico Cruz, que es quien hizo la presentación, dijo que era un flúter o un aleteo auricular. En realidad, un aleteo auricular muy plano, ¿no es cierto? No es el clásico serrucho que todos ven. Así que la pregunta que me gustaría hacer es, en primer lugar, si a lo mejor el doctor Albina nos cuenta si con aspirina solamente hubiera sido suficiente o es necesario anticoagular y luego, realmente, si fuera necesario anticoagular, y eso te voy a preguntar a vos, Santiago, ¿qué tiene que ver aleteo y fibrilación auricular en cuanto a eso? Primero, si aspirina no es suficiente, ¿no? Bueno, este paciente tenía, como dijo Federico en la presentación, un chatbass de uno. Y esto es interesante porque fue cambiando a lo largo de los años. Es decir, el chatbass, en realidad lo empezamos, lo incluyó en las guías europeas en el año 2010. Y ahí buscaban identificar el verdadero bajo riesgo. Es decir que al implementar el chatbass vamos a anticoagular más cantidad de pacientes. El chatbass. En el 2010, un punto como tenía este paciente, las guías decían, bueno, le podemos dar aspirina o le podemos anticoagular, que decida el médico y el paciente. En el 2012 se actualizaron las guías. Después de muchos metaanálisis, vio que la aspirina realmente no era efectiva en la prevención del tromboembolismo y sí agregaba hemorragias. Entonces ya las guías del 2012 dicen, si tiene un punto chatbass, hay que anticoagular. Y llegamos a las guías de ahora, que se presentaron en Roma, la actualización del 2016, y un poco vamos para atrás. Chatbass, uno, vuelven a decir, podemos anticoagular, pero podríamos no anticoagularlo. Lo dejamos que lo decida el paciente junto con su médico. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, este paciente es hipertenso. Es lo mismo un hipertenso que tiene 13,8 con 5 miligramos de alapril, que un hipertenso que necesita 3 drogas, tiene una cardiopatía hipertensiva. Evidentemente el riesgo no es el mismo. Por lo tanto, creo que luego las guías nos dan que chatbass, uno, un poco volvemos a ser médicos. Está claro. Entonces, en principio, eso está claro, se decide anticoagular al paciente. Ese es el caso. Y la pregunta para Santiago es, llama la atención que en aleteo auricular, porque las guías involucran aleteo y fibrilación auricular, que el aleteo auricular tenga la misma tasa de embolia, o de embolia sistémica, stroke o embolia sistémica, que la fibrilación auricular. ¿Cómo se comprende? Sí, la realidad es que en las guías las incluyen a ambas como una misma entidad cardioembólica. La realidad es que no está del todo bien estudiado el aleteo en forma independiente y el riesgo de ACV cardioembólico propio del aleteo auricular. Lo que sí se sabe es que hay una altísima tasa de asociación entre ambas arritmias. Es muy frecuente que los pacientes con aleteo auricular también presenten fibrilación auricular. Y esto no quiere decir que todos los pacientes que tengan aleteo auricular también padezcan de fibrilación auricular porque existen un porcentaje entre 15 y el 20% de pacientes que únicamente presentan aleteo. Pero la realidad es que yo pienso que la necesidad de incluirlos como una misma entidad y el riesgo cardioembólico de estos pacientes en realidad está más que nada dependiente de la fibrilación auricular. En ese caso, bueno, un poco de vuelta te preguntaría vos, Agustín, ¿es extraño que está claro que el aleteo es una arritmia organizada, un circuito relativamente sencillo de realizar la ablación e interrumpir el circuito en un lugar predeterminado? ¿Cómo puede ser que exista la misma relación con una arritmia como la fibrilación auricular que es caótica, que tiene una aurícula que prácticamente no se mueve y que se deteriora rápidamente tanto estructural como eléctricamente? Entonces, ¿cómo se comprende o qué explicación le das vos a eso? Bien, un poco como decía Santiago, digamos, son muchas veces una misma arritmia, digamos, muchas veces el gatillo está en el lado izquierdo de la aurícula izquierda y conduce de forma organizada a través del ritmo. Entonces, nosotros lo que vemos en el electro de superficie es un aleteo típico, pero sin embargo, el gatillo muchas veces puede estar en una de las venas pulmonares. Bien, por eso el riesgo embólico se encuentra del lado izquierdo, en la parte sistémica y no en la aurícula derecha. Otro motivo es que la mayor estructura con riesgo trombótico es la orejuela en la aurícula izquierda, donde se encuentran las velocidades más bajas. Yo creo que esas dos serían la explicación. Y como vemos en este caso, el paciente necesitó el aislamiento de las venas pulmonares para terminar de curarse. O sea, en el electro de superficie, uno tranquilamente podría decir que era un aleteo auricular típico, sin embargo, necesitó el aislamiento de las venas pulmonares para poder curar al paciente. A ver si te entiendo entonces. El gatillo surge, es decir, la estructura está, en el aleteo hay una estructura y un circuito por donde va rodando el frente de onda, pero para eso necesitamos un gatillo, un disparo. Y el disparo estaría en la aurícula izquierda. ¿Y en qué zona de la aurícula izquierda? ¿En general cuál es el lugar habitual o hay algún sector más frecuente? Principalmente las venas pulmonares derechas son las que se asocian a conducción a través del ismo. Pero puede ser cualquiera de ellas. No es suficiente hacer la ablación del circuito del aleteo, sino que hay que ir a buscar el foco que ingresa y genera el aleteo auricular. Santiago, ¿existe el aleteo auricular puro, el aleteo que no tenga que ver con la aurícula izquierda? Bueno, la realidad es que esto, más de ser una opinión mía, está escrito en los libros de texto de electrofisiología. Y el aleteo auricular es una arritmia que realmente es muy difícil de inducir en el laboratorio de electrofisiología porque depende de descargas muy rápidas a ambos lados del ismo cabo tricuspido como para que el circuito se active. Y es un circuito anatómico que virtualmente existe en cualquier corazón. La realidad que un poco lo que se estaba diciendo ahora es que el aleteo auricular, en la mayoría de los casos, y por eso esta tasa de asociación tan alta con la fibrilación auricular, actúa como un epifenómeno de un mismo origen, o como ya habías mencionado vos, Alberto, un mismo gatillo, que en la aurícula izquierda provoca la fibrilación auricular y en la aurícula derecha provoca el aleteo auricular. Y en realidad todo depende de la forma en la cual se conduce ese impulso eléctrico que actúa como gatillo, que en más del 90% de los casos está localizado en las venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda, que es el camino más fácil, o a través del as de Bachman en el techo de la aurícula o del seno coronario hacia el piso de la aurícula. Y eso va a determinar un poco si el aleteo va a ser horario o antihorario. Un buen ejemplo de esto es el caso clínico que se presentó, donde incluso puede haber diferentes puntos de vista en interpretar si eso realmente se trataba de un aleteo auricular o una fibrilación auricular gruesa. Efectivamente hay algunos registros que muestran o aleteos muy planos o aleteos como este en donde la respuesta es irregular y hace sospechar de que no sea solamente un aleteo. Fernando, te preguntaría, ¿hay trabajos que nos permitan imaginar que haciendo una ablación del lado izquierdo podamos evitar de que el paciente tenga un aleteo derecho? O mejor dicho, ¿tenemos que hacer las dos ablaciones? ¿Podría ocurrir que con una, eventualmente, hacer el aleteo y que no tenga más fibrilación o la inversa? ¿Cómo lo ves? Sí, hay trabajos que han demostrado, pero creo que la lectura de lo que nos dicen los trabajos es lo más importante. Cuando los trabajos demuestran que haciendo aislamiento de venas pulmonares disminuye la incidencia o la recurrencia del aleteo, es como que suena un poco lógico, ¿no? Tratar un circuito que está en la aurícula izquierda y curamos una arritmia que está en la aurícula derecha. Y en lo personal creo que somos muy poco específicos cuando clasificamos una arritmia como aleteo. Digo, de nuestra experiencia y nuestra casística, cuando un aleteo tiene una aurícula izquierda dilatada, es poco creíble que ese aleteo sea puro. Me parece que tiene un gatillo del lado izquierdo y puede estar en la vena pulmonar, como decía Santiago. Cuando ese aleteo ya viene con tratamiento antiharrítmico, típicamente drogas de clase 1C como flecainido, propafenona, eso puede ser un aleteo farmacológico. Entonces no hay que asegurar tanto que ese aleteo es un ismo-cabotricuspido dependiente. Y el aleteo puro, sin aurícula dilatada, sin fármacos, primer episodio, es al que yo le daría valor y diría, bueno, este aleteo si le hago una línea en el ismo, puede ser que logre curarlo. Y si no, creo que hay que explorar las venas pulmonares porque es un gatillo altamente frecuente. Y los trabajos randomizados lo han demostrado, que haciendo venas pulmonares también se puede llegar a inhibir acortar el circuito del aleteo. No sé, vos digo si tenés la misma visión o qué te parece. Entonces, déjame resumir un poco. Por ahora tenemos, para poner un poco de lo que veníamos hablando, para no mezclarnos, hay pacientes que tienen aleteo típico-típico con aurícula izquierda normal. Esos pacientes, en general, se les hace solamente la ablación del aleteo. Y andan muy bien, por lo menos durante muchos años. Hay otros pacientes que tienen FA y aleteo. Esos pacientes son los en los que uno puede discutir qué tipo de conducta se debería hacer. Aleteo más ablación de venas pulmonares, aleteo solo o ablación de venas pulmonares solo. Y yo, mi práctica, lo que hago es, veo qué le molesta más al paciente. Si al paciente le molesta el aleteo y después cuando está en fibrilación, está asintomático, con frecuencia cardíaca normal, hago ablación de aleteo nada más. Si al paciente le molesta el aleteo, entonces le hago la ablación del aleteo. Y el paciente tiene síntomas, en otro momento le hago la ablación de las venas pulmonares. No tengo la práctica de hacer las dos al mismo tiempo, porque la ablación del aleteo típico es mucho más rápido, fácil, menor riesgo de complicaciones y una tasa de éxito del 95% o más. El éxito de un paciente con aurícula izquierda dilatada, FA, es un 50 a 70%, depende de un montón de características clínicas. Entonces, primero intento lo menos agresivo, lo más seguro, y después voy a la aurícula izquierda a hacer la ablación. ¿Qué es lo que más te pasa cuando mirás el conjunto? Depende de la edad del paciente, mucho, porque el paciente anioso, que tiene las dos, en general es más fácil de tratar, si estás pensando 5 o 10 años, es más fácil hacer ablación de aleteo y trabajar en mantener la frecuencia cardíaca dentro de lo normal, con metabloqueantes o digoxina o diltiazem, ese tipo de medicaciones. Y a veces el paciente anioso va a necesitar un marcapaso, así que es como que depende mucho del paciente de base. No creo que podemos poner todos los pacientes en una sola bolsa y decir, se trata así. Pero sí, es verdad que las taquicardias de venas pulmonares o la FA paroxística induce aleteo y se ve todos los días. Pero a veces tratás el aleteo con una ablación, que tardás dos horas, el paciente se va a su casa al mismo tiempo, al mismo día, y iniciás un antiarrítmico. Y con eso tenés 3, 4, 5 años sin síntomas. El tema es que la FA paroxística siempre termina siendo permanente y siempre termina siendo lo que es. Tal vez a veces lo que tenés que hacer es ganar unos años de calidad de vida antes y listo. Y después, marcapaso, que funciona muy bien cuando el paciente está bradicárdico con betabloqueantes o bloqueantes de canal de calcio. Fernando, a mí me gustaría que leímos hace no mucho un trabajo multicéntrico, creo, que se llamaba Approval. ¿En qué consiste? ¿Qué era? ¿De qué se trataba? Bueno, es un poco lo que cuenta Diego, qué es lo que pasa en la vida diaria. Son pacientes que consultan o son referidos por aleteo auricular, pero cuando uno ve los estudios del paciente o lo interroga, hay algún que otro episodio registrado de fibrilación auricular, sea en el electro o sea en el holter. Y este estudio randomizó tres brazos, hacer solamente aislamiento de venas, aislamiento de venas más el surco o solo surco. El que más rendimiento dio y el más económico en cuanto a la extensión de la ablación, me refiero, fue hacer el aislamiento de venas pulmonares. Directamente. Como nos está diciendo que verdaderamente el gatillo es lo que provoca la arritmia y que el aleteo es como un bystander o un testigo inocente o un circuito pasivo, por decirlo de la manera más clara, pero que la causa sigue siendo el gatillo que viene de la aurícula izquierda. Eso es lo que nos están planteando estos autores en su experiencia y como decía Diego, nosotros también lo vemos a diaria. Entonces propones que salvo aleteos muy particulares como los descriptos por Santiago, la idea sería ir, en el caso de la decisión intervencionista, a hacer la fibrilación auricular, el aislamiento de las venas pulmonares. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, así como hablamos de lone atrial fibrillation, que es fibrilación auricular pura, que chequeamos al paciente y no tiene ninguna otra cosa, ni estructural, ni hipertensión, nada. Deberíamos empezar a hablar de lone atrial fibrillation, es decir, lone atrial flutter, perdón. Es el flutter que no hay ninguna otra cosa que nos haga sospechar que hay una riña detrás que lo está generando o provocando. Y me parece que ese paralelismo se mantiene bastante. Claro, con la diferencia que el lone atrial fibrillation, digamos, un episodio cada dos años, es una cosa y a lo mejor no lo tocamos, en cambio el aleteo sí. Sí, la conducta en aleteo prácticamente, dada el bajo riesgo, lo rápido del procedimiento, es ir a... Seguramente, sí. También la eficacia o la respuesta al antiharrítmico, el aleteo es muy diferente. Es difícil controlar un aleteo auricular con fármacos, terminamos siempre en la cardioversión. Y ahí me gustaría preguntarle a Marcelo, porque él hizo un trabajo en el instituto, cuál es el rol o el resultado de la cardioversión en este tipo de arritmia, como para el momento de elegir entre un tratamiento farmacológico, cardioversión o ablación, también hay que saber qué es lo que pasa con la cardioversión. Es muy efectiva, pero no sé a largo plazo qué pasa. Sí, con respecto a las cardioversiones eléctricas, tenemos una base más o menos de mil pacientes, en lo cual el 80% de los pacientes son del sexo masculino, y dentro de lo más prevalente está la hipertensión arterial. Y cuando hicimos la cardioversión eléctrica, por primera vez lo que vimos es que tiene un 85% de éxito inicial, la cardioversión eléctrica. Cuando fuimos a ver los datos para ver cuántos recurrieron, dentro de los seis meses de un año, tenemos un 35% de recurrencia, que serían más o menos 350 pacientes. De esos 350 pacientes, 50 quedaron con control de frecuencia cardíaca, y 300 fueron remitidos a una segunda cardioversión. Estos que fueron remitidos a la segunda cardioversión, que fueron 300, tuvo una recurrencia del 50%. 150 pacientes, digamos, no pudieron mantener el ritmo sinusal. Así, digamos, con estos pocos datos, lo que puedo llegar a decir quizás es que para un procedimiento con un resultado muy eficaz y seguro como inicial, pero no tanto como para largo plazo, para mantención del ritmo sinusal. Otro dato de lo que vos decís es que la segunda cardioversión es la mitad efectiva que la primera. Claro, porque, digamos, 85% de éxito inicial, pero cuando vamos a ver cuántos fueron a recurrir, 35%. Pero una segunda cardioversión eléctrica, la recurrencia es del 50%. La mitad de esos pacientes recurren con una cardioversión eléctrica. Inclusive, este segundo grupo, estaban 85% con amedalona. Bueno, entonces, en este sentido, digo, para el aleteo, casi no nos queda ninguna otra opción que la ablación, y creo que es el tratamiento de primera línea. Y, como dice Diego, es corto, es fácil, es seguro, y tiene una casa de ardeno sinusal muy alta, aunque sea en los primeros años. Perfecto. ¿Queda anticoagulado este paciente? ¿Cómo es? Sí, muy buena pregunta, porque algunas personas piensan que anticoagulado, para empezar, la respuesta no se sabe. Los estudios científicos se han hecho y no hay una definitivamente sí o definitivamente no. Hay que ver qué tipo de paciente se tiene, etc. Lo que nosotros hacemos es, ya que entre el 50 y el 80% de los pacientes que llegan a ablación de aleteo, vuelven dentro de 5 años con FA, o sea, más de la mitad de los pacientes con aleteo van a demostrar que tienen FA. Entonces, decir que un paciente tiene aleteo puro es muy difícil, sobre todo cuando el riesgo de errarle es un accidente cerebrovascular. Entonces, uno tiene que hablar con el paciente y contarle esta situación, porque el paciente es el que va a quedar con las consecuencias de un accidente cerebrovascular, ya sea postrado en cama o no pudiendo ir a trabajar y darle de comer a su familia. Entonces, yo siempre me siento a hablar con los pacientes y les digo, esto es solamente para aleteo. Hay un 50%, 80% de chances de que usted tenga FA. Si toma la anticoagulación, el riesgo de accidente cerebrovascular va a bajar X porcentaje, dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Y entonces, el paciente junto con mi ayuda y les pido que no hagan la decisión en ese momento, sino que nos volvamos a juntar para hablar un poco más. Decidan si quieren tomar anticoagulación de por vida o no. Porque el riesgo de errarle y decir esto es aleteo puro, es bastante, bastante alto. Entonces, nos lo tomamos despacito. Igual como dijo Gastón, depende del Chasvaz, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo, a lo mejor vos, Agustín, me podés decir, mantenés la anticoagulación después de una ablación de fibrilación auricular, tenga el Chasvaz que tiene? ¿Quedan anticoagulados? Bueno, nosotros en la práctica diaria lo que hacemos es mantener anticoagulado al paciente tres meses, que es el periodo de Blanking para los pacientes con radiofrecuencia. Para pacientes con crioblación usamos el mismo criterio. Hay estudios en marcha porque en crioblación no hay tanta evidencia en esta etapa. Luego de los tres meses evaluamos el paciente si con un holter, con holter seriados. Si no hay evidencia de aleteo auricular ni fibrilación auricular, a este paciente, en este caso puntual, le suspenderíamos el anticoagulante. Obviamente, luego cada tres meses le hacemos un holter control sumado a la clínica del paciente, evaluamos si el paciente es candidato o no para continuar sin el anticoagulante. Depende de vuelta de los factores de riesgo. Hablando de cardioversión, así cerramos un poco el tema anticoagulación. En cardioversión, tenemos los tradicionales anticoagulantes que son los antagonistas de la vitamina K y los nuevos anticoagulantes. A la hora de hacer la cardioversión eléctrica, te pregunto a vos, Agustín, ¿es lo mismo uno u otro tener al paciente anticoagulado con dicumarínicos o con los nuevos anticoagulantes? Es una muy buena pregunta, Alberto. Los nuevos anticoagulantes en el escenario de la cardioversión eléctrica son relativamente recientes. Hay estudios randomizados, por ejemplo, el Expert o el Ensure, que comparan los nuevos anticoagulantes con los antagonistas de la vitamina K, que demostraron que tienen similar tasa de eventos embólicos como de sangrado intracranial. Con lo cual, un poco respondiendo a tu pregunta, con tres semanas de anticoagulación, estando seguros de la adherencia del paciente, uno podría realizar la cardioversión con los nuevos anticoagulantes. De hecho, yo considero que es una ventaja, sobre todo para las cardioversiones programadas, donde uno quizás con el sintrón, con un valor fuera de rango, tendría que suspender la cardioversión o realizar un ETE que obviamente en Argentina no se encuentra disponible en todos los sanatorios. Así que yo creo que es una opción muy válida. Bueno, un poco entonces, Fernando, para cerrar y para que quede claro en la audiencia y después le preguntamos a la audiencia si tiene alguna duda, ¿cómo cerrarías este caso? ¿Cuál entonces encontraste a este paciente? Y... Sí, creo que hay que pensar o repensar muy bien el diagnóstico de aleteo auricular. El aleteo auricular puro en la práctica clínica es muy infrecuente y que siempre... Digo, si el aleteo es una línea del circuito derecho y da embolia sistémica, o sea, el aleteo arterial, es que algo está pasando del lado izquierdo y creo que esos son los gatillos y la frevilación auricular. Que la tasa de recurrencia de la ablación de aleteo auricular no es tanto del aleteo sino en frevilación auricular y que esto nos debe guiar la terapéutica tanto para decidir si suspendemos o no la anticoagulación y por ahí para nosotros cuando nos refieren al paciente para hablar con el médico tratante para ver cuál es la mejor estrategia de ese paciente, si no es mejor hacer el aislamiento de las venas pulmonares o si como planteaba Diego hacemos un surco derecho y esperamos 4 o 5 años y a ver la evolución. Pero que hay que ser más cuidadoso al momento de mirar los electros y cuando uno dice aleteo pensar que siempre de un aleteo hay una frevilación auricular sobre todo si la aurícula izquierda está dilatada y si hay antiharrítmicos que ese aleteo puede ser farmacológico y no es un verdadero aleteo auricular. Hubo preguntas del WhatsApp también que no sé la podemos contestar. A ver si hay alguna pregunta no sé a quién recibe las preguntas. En la pantalla que apareció una... Ahí está. ¿Alguna pregunta entonces del público? Tenemos acá dos temas muy interesantes que es frevilación auricular y aleteo. Entonces la primera pregunta es ¿hay aleteo auricular de aurícula izquierda y hay FA de aurícula derecha? O sea la pregunta es ¿hay aleteo en la aurícula izquierda? La respuesta es... Le vamos a preguntar Gastón que está ahí al fondo ¿aleteos auriculares izquierdos y fibrilación auricular y fibrilación auricular derecha? Aleteos auricular de auriculares izquierdos hay son raros que sean espontáneos en general ocurre en una aurícula que ya ha sido intervenida por ejemplo posterior a una cirugía cardíaca o aún hay más frecuentemente a una ablación de una fibrilación auricular. En algunas cardiopatías como miocardiopatía hipertrófica puede haber aleteos izquierdos nativos pero son mucho más frecuentes después de una aurícula intervenida. La fibrilación auricular creo que siempre las dos aurículas se fibrilan inicialmente los gatillos el 95% está en la aurícula izquierda pero ambas aurículas participan en el mecánico de la fibrilación. Clarísimo. Hay otra pregunta ahí que nos pregunta si se anticoagula la fibrilación auricular paroxística. No sé si quien quiere... Yo creo que la respuesta es sí no cabe ninguna duda lo que hay que es evaluar el paciente y ver si es la indicación y usamos el score que tanto se nombró ahora que es un score que determina las chances de hacer embolia del paciente se llama chatbass y básicamente está basado en la edad del paciente el antecedente de stroke en el sexo en la edad y si tiene hipertensión arterial o no. Y dependiendo de la respuesta que cada pregunta da un punto salvo el stroke y la edad queda dos si es uno o más de uno la indicación clara es de anticoagulación incluso en aquellos pacientes que uno puede determinar que tiene alto riesgo de sangrado que por eso está otra sigla que es el Hasblet que se ve qué chances tiene de ser un sangrado hay que ser muy estricto porque siempre es más beneficioso anticoagular que prestar atención al riesgo que tenga el paciente de sangrado. de hecho los trabajos con anticoagulación en los pacientes que sangran no hubo cambio en la mortalidad y en los pacientes que no están anticoagulados y hacen ACV sí aumenta la mortalidad con lo cual es peor hacer una embolia que un sangrado por anticoagulante un poco sería ese el concepto o sea fibrilación auricular siempre hay que pensar en anticoagulación a menos que no esté indicada excelente para mejor están las fibrilaciones que son silentes asintomáticas en fibrilación auricular paroxística existe mucho así que con más razón bueno me acabo una pregunta vos que lees bien es correcto utilizar el término fibrilo aleteo auricular te lo dejo a vos si existe el término fibrilo aleteo o sea intermedio me río la verdad es que no sé no sabés toda mi medicina fue en inglés así que no sé te voy a contar yo que me pasé diciendo toda la vida de que el fibrilo aleteo no existe que o es aleteo o es fibrilación y no estoy muy seguro de no estar cambiando un poco esto porque a esta altura tenemos aleteos izquierdos lo describió aleteos posablación aleteos más grandes y aleteos más chicos aleteos con respuesta irregular y aleteos con bloqueo de buen que bajo buen que baja alterno etcétera de modo que en principio si me preguntan yo en principio digo fibrilo aleteo no existe existe fibrilación auricular y dejo el aleteo al que describió Santiago que es el escaso aleteo típico que vos describiste antes pero eso es una opinión personal porque ya me conocen varios y por eso la contesté yo adhiero a lo que estás diciendo el término fibrilo aleteo es incorrecto y en realidad es o fibrilación auricular o aleteo auricular y el aleteo auricular en realidad cuando existe fibrilación auricular está funcionando como un bystander es decir no es la arritmia principal sino un epifenómeno de la primer parte de la fisiopatología de la arritmia que es el gatillo que fibrila la aurícula izquierda y aletea la aurícula derecha pero no el término fibroaleteo presta mucho la confusión adherimos ahí Gastón también ah no pregunta desde el ignorante a qué se refiere la gente cuando dice fibroaleteo qué quieren decir sería una larga discusión no existe ese término allá es aleteo o fibrilación una vieja escuela electrofisiológica yo me acuerdo del profesor Suárez y otros que decían que la aurícula izquierda estaba fibrilada mientras la aurícula derecha tenía un aleteo y mostraron los registros que al mismo tiempo tenía pero bueno es un comportamiento de conducción de la misma fibrilación auricular que cuando pasa por el bashman como decía Santiago o cuando cruza la cresta terminalis en la derecha se organiza entonces decían fibrilo por la izquierda aleteo por la derecha es el mismo circuito por eso que Santiago dice no creo en ese término querías comentar ya lo dijo Fernando yo creo que este electrocardiograma que presentamos en el caso sería lo que se llamaba entre comillas un fibrilación auricular que conduce organizadamente hacia la aurícula derecha entonces tiene un poco de cada cosa pero es una fibrilación auricular bueno excelente para mí estuvo muy interesante hay más preguntas muchas más mirá porque me parece que nos vamos a quedar con dos casos nada más paciente con aleteo auricular trombo ventrículo izquierdo con qué anticugulante lo trato y por cuánto tiempo previo a una cardioversión es una pregunta para Gastón me parece anticoagulación lo dije creo que se contestó lo contestó Agustín cuánto tiempo el trombo tiene el trombo el ventrículo izquierdo trombo y lo quieren cardiovertir bueno ahí hay mi opinión es que en realidad en general si hay un trombo y no cardiovertimos entonces vamos a anticoagular y vamos a repetir el estudio probablemente en un mes hay una discusión en general corresponde anticoagular con el anticoagulante conocido y bien reglado que son los antagonistas de la vitamina K sin embargo se ha visto que David Gatran que es uno de los nuevos anticoagulantes antitrombina tendría algún efecto en la resolución del trombo en principio lo que se aconseja es asegurar la anticoagulación y en principio con anticoagulantes con antagonistas de la vitamina K yo lo que quisiera agregar es que es lo mismo lo que dijiste para cardioversión como si fuera para una ablación o sea el riesgo es el mismo la segunda dice en chatbask uno medir la velocidad en la orejuela permite definir la estrategia de anticoagulación bueno yo no lo sé ¿alguien quiere conquistar? en realidad no lo hacemos de rutina sabemos que la velocidad baja cuando uno hace un eco transesofágico por cualquier motivo en los pacientes fibrilados la velocidad baja en la orejuela es un mal predictor es un predictor de trombo es un predictor de recurrencia de la fibrilación auricular después de ya sea una cardioversión o después de una ablación no lo medimos de rutina pero si yo tengo un paciente con un chatbask uno y le fui a hacer una ablación y le hago un eco transesofágico y tenía muy baja velocidad en la orejuela y sí lo voy a dejar anticoagulado seguramente el chatbask como todas estas normas generales son normas para que guíen a los médicos un poco para manejar esto pero hay muchos otros factores ese fue uno las placas de ateroma en la aorta son otros la función renal hay muchos más elementos que el chatbask solamente pero hay que comenzar con una guía si no hay más ¿hay algo más? la última ¿puede un electrofisiólogo formarse en ablación de venas pulmonares en el ICVA? es una pregunta muy personal no sé quién es el autor le pediría si quieres acerque y hablamos lo que tengo para comentar al público general es que la formación de fellow en electrofisiología es una formación integral que incluye todos los aspectos de la electrofisiología desde la investigación clínica hasta implante de marcapasos pasando por supuesto por ablación de friudación auricular pero bueno no sé bien a qué se refiere este colega pero lo podemos charlar después cuando termine la sesión perfecto no sé si la pregunta está referida a si los fellows que salen del ICVA salen entrenados salen entrenados yo te puedo asegurar que salen entrenados la respuesta es salen entrenados en ablaciones todas las ablaciones complejas incluyendo tadecaras ventriculares y ablación de FA pero vamos al caso siguiente que es muy interesante y va a dar también para discusión adelante doctor Mondragón bueno buenas tardes a todos soy doctor Mondragón Ignacio soy fellow del servicio y tengo la oportunidad de presentarles el caso clínico de resincronización cardíaca tenemos entonces un paciente de sexo masculino de 42 años sin factor de riesgo que estuvo internado hace 15 días previo de la consulta por una neumonía aguda de la comunidad como diagnóstico diferencial y una insinficiencia cardíaca congestiva ese fue el ingreso del diagnóstico el ecocorograma mostraba de esa internación una miocorropatía dilatada de causa todavía no conocida con disfunción metular severa luego de esa internación el paciente consulta al servicio por persistir luego del alta con disnida en clase funcional 3 estaba medicado en ese momento con furosemida 40 miligramos día carbidilol 25 miligramos día en el april el paciente no toleró por hipotensión arterial y abradina y omeprazol el examen físico el paciente normotenso frecuencia cardíaca controlada ritmo sinusal una incociación jugular 2 tercios con colapso parcial sin edemas pero leves escasos reales y basales tiene un soplo la excultación cardíaca mesos histórico en barra la intensidad 2 sextos en foco mitral del laboratorio como una cosa única cosa importante una que tenía algo elevada de 1,6 migramos a 10 litros prefilterio normal este es el electrocredema del paciente como ven tiene un ritmo sinusal aproximadamente unos 80 latidos por minuto con una conducción auriculo-ventilutar conservada unos 200 milisegundos el PR y tiene un claro bloqueo de rama izquierda con un QRS de aproximadamente 160 milisegundos y además se puede observar que el bloqueo de rama izquierda tiene un eje desviado hacia la izquierda con lo cual esto podría hablarnos de algo agregado aparte del bloqueo de rama izquierda a una miocarpatía del paciente ya mostrada en el eco previo acá tenemos un 4 cámaras de un eco que muestra que tiene una severa esferización del ventrículo izquierdo con FEI del 15% se observa bajo un minuto con un índice cardíaco disminuido auriculo izquierda dilatada con lo cual esto habla de la cronicidad de la enfermedad y una insuficiencia mitral moderada con además agregado y hipertensión pulmonar al paciente se le hacen estudios de rutina para conocer la teología de la enfermedad tiene un panel viral negativo para HB para ITISB para ITISC tiene IFI y ELISA negativos para Chagas una egetomografía coronaria que se le hizo sin lesiones significativas y la resonancia mostraba un poco lo que mostraba el eco una miocarpatía dilatada severa con función severa del ventrículo izquierdo y una evidencia dudosa de miocarpia no compacto con rosa tardío apical el paciente continúa con disniña clases funcional 3 a pesar del ajuste de la medicación se le habría dado espirulonectón en ese momento y se decide luego de varios meses de continuar con la medicación colocarlo en un CD con resincronización lo que vemos en este slide es dos proyecciones del momento de la colocación a su izquierda pueden ver una oblicua izquierda y a su derecha una oblicua derecha que muestran los cáteres en aurícula y ventrículo derecho y el cáter ventricular izquierdo un cáter de características bipolares ubicado en la cara lateral en medio ventricular en una zona en una zona que idealmente uno quisiese colocar en una zona de izquierda este es el electro post implante de resincronización lo que ven es nuevamente un ritmo sinusal con una conducción AV conservada quizás un poco más corta como nos gusta programarlo en el servicio 140 milisegundos aproximadamente y se observa el eje completamente desviado hacia la extrema derecha y una imagen de fusión de ondas de estimulación que provoca que tenga un QRS aproximadamente 140 120 milisegundos ahí tiene el electro preimplante donde se pueden ver las diferencias y esta es una slide que muestra la comparación del eco pre y posterior del implante donde se muestra la mejoría de la función ventricular que la insuficiencia mitral es leve y que mejora el gasto cardíaco en la evolución el paciente continúa asintomático puede empezar a hacer reelección cardiovascular inclusive no tiene signos de insuficiencia cardíaca el examen físico y además se le pudo bajar la dosis de diurético si tenemos una pregunta para ustedes para que puedan participar el paciente continúa asintomático del tratamiento médico completo antes del implante ustedes continúan el cuantamiento médico al menos tres meses le colocan el resincronizador y esperan evaluar el CDI le ponen el CDI con resincronización cardíaca o eligen por derivarlo del equipo de trasplante cardíaco se pone está corriendo el tiempo indican CDI con resincronización la mayoría vamos a empezar vamos a empezar con esto tenemos la suerte de contar ahora con la doctora Mirta Díez que es la jefa del sector de insuficiencia cardíaca y por supuesto este paciente entra seguramente cualquier cardiólogo que lo haya visto primero se lo derivó a la doctora Díez para saber cómo abordar este paciente después nos meteremos nosotros en cosas más más interesantes la primera cosa para destacar de lo que vi del caso me parece importante la evaluación etiológica que se hizo de la miocardiopatía dilatada yo quiero resaltar esto porque muchas veces creemos que el diagnóstico es insuficiencia cardíaca solamente recordar que ese es un diagnóstico sindromático pero que nosotros siempre debemos poder contestar cuál es la etiología que llevó al paciente a la insuficiencia cardíaca y esto es realmente importante porque en algunas causas etiológicas nosotros vamos a poder impactar con un tratamiento como por ejemplo en los coronarios la posibilidad de revascularizarlos entonces siempre tenemos que entenderlo por supuesto este señor no parece ser un paciente coronario desde la probabilidad previa porque no tiene historia de enfermedad coronaria es un paciente joven no tiene fuertes factores de riesgo en el eco no tiene trastornos segmentarios el electro con un bloqueo de rama izquierda también un poco hace pensar más en una miocardiopatía no coronaria igualmente el paciente fue estudiado porque tiene una angiotomografía lo cual me parece que es un método interesante cuando uno entiende que el paciente tiene una baja probabilidad de tener la enfermedad coronaria así que yo estoy de acuerdo en la manera en que se descartó en este caso después hizo lo habitual las serologías que siempre nosotros tenemos que descartar la enfermedad de Chagas el resto de las serologías virales fundamentalmente hepatitis C y HIV que se pueden asociar a miocardiopatía y se hizo una resonancia que me parece importante porque además de darnos la valoración estructural del corazón nos permite pensar en si el paciente tuvo una miocarditis como historia previa por la presencia de focos de fibrosis o si tiene algún componente que puede hablar de reactivación o una miocarditis en curso con la presencia de edema y también descartar alteraciones como por ejemplo otras miocardiopatías estructurales como el no compacto en este caso me parece que el paciente estuvo bien evaluado desde el punto de vista del riesgo del paciente un poco por la pregunta que plantearon de cuánto esperar me parece que es un paciente de un riesgo alto desde el punto de vista de mortalidad por insuficiencia cardíaca porque el paciente no tolera inhibidores de la enzima convertidora eso está claramente demostrado que los pacientes cuando nosotros por hipotensión o por desarrollo de falla renal no le podemos poner inhibidores de la enzima convertidora ese paciente tiene una tasa de evento mayor del 20% al año entonces eso es una cosa seria cuando no podemos medicar bien a los pacientes eso es malo mucho diurético poco bloqueante neuromoral identifica una población de alto riesgo en la cual a lo mejor yo no sé si esperaría los tres meses de la guía me parece que este señor nos está diciendo se internó tiene intolerancia a los bloqueantes neuromorales creo que hay que ser activos en el manejo le repito a Fernando esta misma pregunta esperamos los tres meses de tratamiento o te parece que la indicación de implante de un resincronizador sería más o menos inmediata yo creo que las guías se refieren a cardiopatías de causa reversible si sospechamos cardiopatía alcohólica estado por peral o como dijo Mirta una miocarditis pero me parece que del interrogatorio y del conocimiento de este paciente no hace pensar que vaya a cambiar algo en su función ventricular yo sería partidario de hacer el implante de un CDI con resincro y ver cuál es la evolución no creo que tenga un solo dato de la historia clínica que me haga pensar que esta función va a mejorar perfecto entonces en principio con este cuadro por supuesto la pregunta siguiente es respecto al bloqueo completo de rama izquierda digamos bloqueo completo cuán completo si es necesario que tenga bloqueo completo o incompleto de rama izquierda si se puede bloqueo de rama derecha Santiago te pregunto a vos que opinas bueno cuando uno considera el electrocardiograma como parámetro para determinar la tasa de éxito de la resincronización o la posibilidad de resincronizar al paciente en realidad tenemos que saber que el grupo de pacientes que más se ha beneficiado de la resincronización cardíaca son aquellos que presentan bloqueo completo de rama izquierda típico digo típico para diferenciarlos del trastorno inespecífico de la conducción intraventricular que es un grupo que no ha presentado tanto beneficio como aquellos que tienen bloqueo de rama izquierda también tener consideración que cuando uno piensa en el bloqueo de rama izquierda está automáticamente considerando que es un trastorno de conducción que hace que la secuencia de activación del ventrículo izquierdo cambie siendo la base de la cara lateral del VI y la que se activa de forma más tardía esto es verdad pero no es así en todos los bloqueos de rama izquierda hay muchos bloqueos de rama izquierda que presentan alterado este patrón y no necesariamente es este segmento el último en activarse y esto nos presenta un desafío extra en términos de poder resincronizar adecuadamente al paciente hay otras cosas que también tenemos que ver del electrocardiograma que son la presencia de melladuras o notch en el QRS y eso es interesante y está fijándome que en este caso también se ven estas melladuras en el QRS están hablando de un retraso de la conducción intraventricular o interventricular y si uno mide simplemente en el electrocardiograma el inicio del QRS hacia el notch eso nos está hablando del tiempo de activación del ventrículo derecho y desde el notch hacia el final del QRS el tiempo de activación del ventrículo izquierdo si el tiempo de activación del ventrículo izquierdo es mayor que el del derecho ya nos está dando un parámetro de disincronía importante y eso nos va a estimular un poco más a avanzar con este tipo de tratamiento claro yo supongo que todos los que hacen electrocardiografía entienden que este es distinto que ese bloqueo completo de rama izquierda que se debe exclusivamente a que el tronco de la rama izquierda no conduce acá hay mucho más relacionado a miocardiopatía la pregunta que sigue entonces y estaba claro ahí te la pregunto a vos Gastón que estuviste hace muy poquitito en Roma en el Congreso Europeo de Cardiología ahí se presentó un estudio que un poco quizá nos resuelve o no este tema de resincronizador y cardiodesfibrilador implantado simultáneos o no ponerlo o ponerlo más tardíamente el DANIS ¿por qué no nos explicás un poco eso? este es un estudio que se presentó como decía Alberto ahora en Roma y es un estudio que se abre a la polémica y creo que todavía no está dicho lo último lo que se hizo en este estudio fue se tomaron mil pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica como este que presentamos y los randomizaron a recibir un desfibrilador o tratamiento médico óptimo exclusivamente lo interesante de este estudio es que el tratamiento médico fue muy bueno es decir más del 90% de los pacientes tenían beta bloqueantes más del 90% tenían inhibidores de la enzima convertidora 60% tenía antagonistas de la aldosterona y 60% tenían resincronizados cardíacos es decir tenía el tratamiento mejor que le podemos brindar hoy por hoy a un paciente con insuficiencia cardíaca el grupo que recibió desfibrilador efectivamente tuvo menor tasa de muerte súbita la mitad redujo la mitad a la mitad la tasa de muerte súbita de un 8 a un 4% sin embargo como la mortalidad total también fue baja que fue solo del 5% por año no tuvo un gran impacto esa reducción a la mitad de la muerte súbita en la mortalidad total y otra cosa interesante con esto termino de este estudio es que se siguieron los pacientes 6 años y medio es decir es uno de los estudios creo que debe ser más largo que hay en seguimiento en este tipo de pacientes y si uno analiza las curvas al principio se separan claramente a favor del desfibrilador y solo después por el sexto año se cruzan es decir si nosotros hubiéramos cortado este estudio a los 3 años 4 años como mucho claramente hubiera habido ventajas en la rama desfibrilador creo que todavía tenemos que ver un poquito más de este estudio se irán presentando más cosas por ejemplo qué carga rítmica tenían estos pacientes que no la sabemos cuántos de ellos mejoraron la fracción de eyección que todavía no la sabemos o sea creo que todavía queda mucho por hablar y en este paciente específicamente en este paciente específicamente es buena tu pregunta Alberto este es un paciente joven el único subgrupo que claramente se benefició con desfibrilador en este estudio Danish fueron los pacientes jóvenes los pacientes que tenían menos de 59 años claramente mejoraron su sobrevida con un desfibrilador así que este paciente habría que indicar un desfibrilador ahora yo te escucho y digo qué estudio raro ese que contás porque 98% este paciente no toleraba ni IECA y ahí tenían 98% de IECA la incidencia bloqueo rama izquierda en este grupo de pacientes del 30% ellos tienen 60% y la mitad tienen un resincro la verdad que no sé comisión para diseñarlo así no es un paciente de consultorio este no parece una población consecutiva para nada como bien decís vos la incidencia bloqueo rama izquierda en esta población es un 20% y acá tuvieron un 60% muy raro muy raro sin embargo a este paciente entonces está claro cardiofibrilador con este resincrovisador Diego pongamos la imagen por favor dame la imagen del implante del catéter esta sonda ahora que te la van a poner hay que ponerla en algún lugar en particular como lo entendés ponés la diapositiva vuelvan las diapositivas para acá Ignacio ahí está ahí está ¿qué opinás? no la imagen es buenísima antes de ser tan exquisitos de decir a dónde lo ponemos hay que decir se puede poner o no porque en muchos pacientes uno intenta poner un para los que no entienden la imagen ven el catéter más finito ese catéter está en el epicardio del ventrículo izquierdo entonces lo que se hace es se estimula el ventrículo izquierdo desde la punta de ese catéter y desde la punta del catéter que es más gordo ese es el catéter del desfibrilador que está en la punta del ventrículo derecho entonces el catéter del ventrículo izquierdo se avanza a través del seno coronario y una de las venas epicárdicas muchas veces las venas epicárdicas son tortuosas finas o no están donde uno debería ponerlo los estudios que se han hecho son todos en forma retrospectiva para ver cuál es el mejor lugar para ponerlos y estos estudios se hicieron en distintas formas la evidencia más fuerte que tenemos es que hay que evitar ponerlos en la punta del ventrículo izquierdo porque esos son los pacientes que en forma retrospectiva tuvieron menor beneficio tampoco quiero decir que no hubo beneficio pero tuvieron menor beneficio tanto que les fue igual que a los del CDI sin resincro o sea no es que los daña pero no vale la pena ponerlos si los vas a poner en la punta los que mejor resultado tuvieron son los pacientes en los que se puede poner la sonda como se puso en esta imagen en la pared lateral ni muy apical ni muy basal y el otro estudio es la distancia entre la punta del catéter del ventrículo derecho y la punta del catéter del ventrículo izquierdo porque cuanto más lejos estás mejor apretas el ventrículo yo una forma en la que le explico es imagínate apretar el pomo de dentífrico con un solo dedo en vez de con dos esa es la diferencia si uno trata de hacer que el corazón eyecte sangre primero apretando de un lado y después del otro es muy ineficiente si lo apretas de los dos lados bien lejos va a ser mejor que si apretas de así o de ahí tenés que apretar de lejos entonces cuanto más separado estén las ondas mejor va a ser el resultado y la zona del ventrículo que se activa más tarde es obviamente la que está más lejos o sea la pared lateral clarísimo gastón tu experiencia un porcentaje aproximado de buena colocación entre comillas de la sonda al poner un resincronizador ¿cuál es tu experiencia? hoy por hoy en el instituto tenemos un 92% de posibilidad de implantar la sonda en una vena ventrículo izquierda impresionante bueno le vamos a preguntar a Mirta Díez si no es oportunidad de trasladar al paciente plantearle un trasplante vos que qué opinás seguimos empezamos a pensar en el trasplante joven vos me preguntás si antes de la decisión del CDI y el TRC en este momento ya acabamos de poner ya implantado no definitivamente no me parece que el paciente mejoró habría que a lo mejor hacer un esfuerzo en titular un poquito más la medicación que seguramente se va a lograr porque el paciente tuvo un impacto muy importante positivo de la terapia así que no me parece que es un paciente que yo me focalizaría en optimizarle el tratamiento médico ha tenido un beneficio parece a un super respondedor en realidad por el impacto que tuvo en un 100% de aumento de la fracción de eyección así que olvidarse así acelerando un poco milagros que tiene sentido hacer Doppler Eco Doppler antes y después nos da alguna herramienta el tener el Doppler para poder seleccionar al paciente que va al resincronizador bueno el Eco Doppler por supuesto es uno de los elementos que nos da uno de los datos fundamentales para elegir el paciente que es la fracción de eyección y también permite en el preimplante evaluar otras alteraciones como el grado de insuficiencia mitral hipertensión pulmonar la motilidad en la cara lateral que hace pensar que ese paciente se va a beneficiar de la resincronización otras cosas que se pueden medir con el Eco que si bien no está indicado de rutina es la presencia de disincronía esto está un poco controvertido hacerlo de manera rutinaria como un elemento de selección para el paciente no es un de hecho ninguno de los grandes trials en resincronización le incluyó excepto el CAR como un criterio de inclusión de sus pacientes pero en algunos casos particulares puede ayudar en la decisión en el postimplante el Eco Doppler es útil también para evaluar la respuesta a la resincronización medir la fracción de eyección ver si en paciente es un respondedor ecocardiográfico a través de este parámetro y de la evolución de los volúmenes la disminución del volumen de fin de sístole ver si la insuficiencia mitral mejoró y otro papel que puede llegar a tener el Eco es en la optimización de los intervalos de estimulación auriculoventricular e interventricular esto también no está indicado de rutina los estudios que evaluaron esto no demostraron que hacerlo de manera rutinaria y sistemática sea necesario o traiga algún beneficio que dejar al paciente con la programación que trae de base o utilizar los algoritmos de optimización automática que vienen en los dispositivos pero también es de utilidad en casos seleccionados la doctora Milagros Caro es la responsable del área de seguimiento clínico de dispositivos del instituto cardiovascular y ya que estás al lado Agustina vos te pregunto que este parece ser un paciente respondedor ¿qué parámetros se toman para decidir respondedor no respondedor? bien como bien dijo Mirta Díez este es un paciente respondedor hay diferentes formas de clasificar a los pacientes respondedores a la terapia de la resincronización cardíaca uno de ellos es respondedor clínico es aquel que mejora al menos una clase funcional y la otra forma de clasificarlo que es más duro son los respondedores ecocardiográficos que son aquellos que mejoran al menos 5 puntos de la fracción de sección o el 15% disminución del 15% del volumen de fin de sístole medido por eco yo creo que este paciente fue un respondedor de cualquier método por el cual lo miremos y creo que tenía todos los parámetros previos para ser un paciente respondedor era un paciente joven un paciente de etiología idiopática con bloqueo de rama izquierda completo y con un QRS de 150 milisegundos y yo creo que la terapia de resincronización a este paciente le mejoró rotundamente con lo cual considero que es un paciente respondedor esto me da pie a la última pregunta de este caso que es la más difícil a Gastón pasaron 5 años el paciente mejoró notablemente va a seguir con su resincronizador implantado lógicamente pero hay que hacer el recambio recambiamos con desfibrilador o dejamos el desfibrilador de lado y solamente resincro esa es una una pregunta que todavía no tenemos una clara respuesta eso nosotros estamos acostumbrados a hablar usamos esa palabra en inglés upgrade que es cuando aquellos pacientes por ejemplo que tienen un marcapaso y deterioran su función ventricular entonces le ponemos un dispositivo más complejo le ponemos un resincronizador pero no estamos acostumbrados hacer el downgrade es decir la inversa tiene un desfibrilador y ahora le pongo le saco la terapia de desfibrilación y lo dejo solo con un resincronizador sin embargo es un tema que se empezó a hablar en los últimos años en un grupo selecto de pacientes con miocardipatía diatadiopática y sobre todo viejos gente mayor gente anciana en el cual que si mejoran notablemente su fracción de eyección también mejoran notablemente su pronóstico y algunos grupos dicen bueno empecemos a pensar pero recién estamos empezando a pensar de ninguna manera en este paciente joven excelente vamos a presentar eran cuatro vamos a presentar el tercer caso y ahí nos vamos a quedar lo vamos a hacer muy sintético quien lo presenta y tenemos siete minutos para un par de preguntas gracias Mirta sin tu ayuda hubiera sido imposible esto vamos con el siguiente caso buenas tardes prolapso mitral maligno bueno vamos a presentar el caso de una mujer de 37 años con prolapso de válvula mitral con insuficiencia mitral severa asintomática que es derivada por su médico de cabecera al servicio de electrofisiología del ICVA por extrasístoles ventriculares frecuentes sintomáticas por palpitaciones principalmente motivadas en el ejercicio y que ya venía medicada con metropolol 50 miligramos y a pesar de esto seguía con extrasístoles y síntomas como vemos estaba normotensa con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto al ingreso del examen físico y tenía un soplo protomeso sistólico en barra de intensidad tres sextos en foco mitral sin signos de insuficiencia cardíaca y con un laboratorio completamente normal al electrocardiograma podemos ver que tenía un ritmo sin usar una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y una conducción a B conservada pero podemos observar duplas bimorfas donde la primer morfología de esa extrasístole tenemos un bloqueo de rama derecha con una transición principalmente en B3 y un eje superior y una segunda extrasístole que también tiene un bloqueo de rama derecha con un R mayor a un R' sin digamos con concordancia eléctrica positiva en las precordiales y un eje que principalmente es inferior se le realizó un Holter donde podemos evidenciar que había extrasístoles ventriculares frecuentes polimorfas hasta un 11% en un día con salvas de taquicardio ventricular monomorfas no sostenidas con un monto mayor al 30% en el trazado en el ecocardiograma podíamos ver simplemente un ventrículo izquierdo levemente dilatado con una fracción de eyección del 70% una aurícula izquierda moderadamente dilatada con una insuficiencia mitral moderada severa y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35 latidos por minuto al realizarle un ecostrés vemos que en reposo tenía similares características al eco de base y en el máximo esfuerzo podemos ver una fracción de eyección del 72% con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 45 milímetros de mercurio en este estudio no se evidenció isquemia pero sí extrasístole ventriculares frecuentes con salvas de taquicardia ventricular de hasta 6 latidos por lo tanto en este paciente se optó en el servicio por realizarle una crioblación focal de su taquicardia ventricular no sostenida mediante la integración de imágenes con mapeo electroanatómico y ecocardiograma intracardíaco fíjense como el origen de esta arritmia ventricular por lo que dije anteriormente en el electrocardiograma estaba en la base del músculo papilar posteromedial y en la segunda morfología se encontraba en el cuerpo del músculo papilar anterolateral la salva la salva de taquicardia ventricular no sostenida fueron de las mismas morfologías a las observadas espontáneamente cuando tratamos de inducirla en el electrofisiológico y se realizaron dos aplicaciones de 240 segundos que justamente interrumpieron la taquicardia ventricular esto es simplemente para mostrar una imagen de fluoroscopía donde con una oblicua derecha y una oblicua izquierda donde tenemos dos catéteres en el ventrículo y un catéter en el seno coronario digamos así hicimos la ablación una imagen donde podemos ver principalmente esta es imagen de ecointracardíaco y aquí lo único que queremos mostrar es como se posiciona el catéter a nivel de los músculos papilares y ante la aplicación esto nos da un poco de seguridad ante una eventualidad una eventual complicación de digamos en medio de la ablación otra imagen más del ecointracardíaco en el medio de la aplicación y aquí tenemos como dijimos porque se llama integración de imágenes aparte del ecointracardíaco tenemos el mapeo electroanatómico donde en la porción superior de la imagen podemos ver digamos la reconstrucción de este mapeo con los dos músculos papilares y digamos el catéter justamente posicionándose en uno de los músculos papilares y en el panel inferior de la imagen vemos como la taquicardia ventricular que tenía la misma morfología de las extrasístoles corta después de la segunda aplicación posteriormente al mes de la ablación se le hace un holter y vemos que el paciente solo tenía menos de 1% de extrasístoles durante las 24 horas se encontraba asintomática y sin taquicardia ventricular este electrocardiograma que nos muestra justamente un ritmo sinusal sin ningún tipo de extrasístoles y la paciente actualmente continúa asintomática y realizando actividad física sin palpitaciones después de dos años del procedimiento en función del tiempo no vamos a hacer las preguntas dejamos esto y voy a hacer una sola pregunta en realidad dirigida a Santiago yo sé que publicaste hace muy poco en Circulation un trabajo acerca de esto que tuvo una buena repercusión ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que publicaste en Circulation de hace un par de meses ¿no? sí de febrero la realidad que esta paciente fue un poco la piedra angular que tuvimos acá en el instituto con respecto al uso de crioblación para arritmias ventriculares y me acuerdo cuando me comentaron el caso por primera vez lo primero que pensé es bueno se trata de un prolapso de válvula mitral maligno la deberíamos operar esta paciente pero básicamente ¿qué tiene para pensar en un prolapso de válvula mitral marigno? es una insuficiencia mitral severa con prolapso bivalvar unas valvas muy redundantes si uno ve los electrocardiogramas de 12 derivaciones libres de arritmias no tenía ondas T negativas en cara inferior y si bien se informaban taquicardias ventriculares polimorfas en realidad se trataban de dos morfologías diferentes y tenían una taquicardia ventricular no sostenida monomorfa incesante con un monto rítmico altísimo con lo cual decidimos hacer la ablación la razón por la cual usamos crío focal es para evitar dañar más todo el aparato valvular no hay mucha evidencia a favor de la crío versus la radiofrecuencia respecto a parámetros de seguridad pero quisimos asumir primero la seguridad de esta paciente con la crío más que nada por el perfil biofísico y localizamos los focos de la arritmia ambos focos estaban se correspondían con ambos músculos papilares y después de la crío de ovulación realmente notamos un descenso más que significativo sin más arritmias ventriculares no sostenidas con lo cual esto motivó un poco a ampliar nuestra experiencia en crío de ovulación de los músculos papilares de arritmias relacionadas a los músculos papilares nos llamó la atención el hecho de que con radiofrecuencia teníamos una recurrencia del 44% esto está bien porque de hecho todos los trabajos internacionales publican una recurrencia del 40% y nos sorprendió que con los primeros 12 casos de crío de ovulación nuestra recurrencia era del 0% a 6 meses y se está manteniendo por más del 90% ya en un seguimiento mayor a un año no así la radiofrecuencia estos datos básicamente los hemos publicado porque fue una una novedad tanto para nosotros para toda la comunidad internacional de electrofisiología y bueno es un poco la estrategia que estamos implementando ahora con este tipo particular de arritmias y mereció una publicación en circulation así que muy bien Santiago bueno y con esto lamentablemente tenemos que terminar esta mesa más que mesa este living que resultó ser muy interesante y les agradezco a todos ustedes la atención que nos han prestado muchas gracias bueno muchas gracias a todos estamos ya entrando en la etapa final Conrad Jorge gracias Alberto Fernando Santiago Diego gracias a todos